Sí, estamos preparando justamente, decías del Día del Niño, estamos preparando una actividad especial. Vamos a ver si la hacemos en el barrio, estamos pidiendo algunos permisos como para trabajar en el barrio. Y bueno, sí queremos preparar una obra de teatro y dejar un mensaje especial para el Día del Niño. Bueno, ¿de qué se trata y de qué manera se están organizando con tallarines ahora para recaudar fondos? Sí, justamente para los adolescentes estamos vendiendo tallarines a 20 pesos el medio kilo. Son unos tallarines tipo caseros que traemos siempre de Paraná. Y bueno, han dado un buen resultado y estamos trayendo nuevamente para la gente. Bueno, los que quieran, ¿pueden pedir o no? Sí, los teléfonos que dejamos siempre en el Facebook o si no pueden hablar a mí o en el barrio con Matías o Claudia Zanabria. Exacto. Vamos a mencionar que se puede comprar por distinto peso. Claro, el paquete viene de medio kilo y bueno, o sea... ¿Querés un paquete, dos paquetes? Claro, sí, sí. Tenemos unos cuantos paquetes como para la gente. Yo ya estuve vendiendo en la semana y encargando, así que bueno, son recomendables. Bueno, ¿qué otras novedades podrías y querrías contarnos? Sí, bueno, lo último que por ahí nosotros no hemos comentado, pero ya hemos empezado hace un tiempo, es el tema de las actividades con los jóvenes. Empezamos los sábados 20 a 30 horas, así que todos los sábados a esa hora en la dirección de la iglesia estamos reuniéndonos los jóvenes. Bueno, hay un encargado del grupo y bueno, las actividades también hemos comenzado con las reuniones de matrimonios, un viernes por mes lo estamos haciendo y bueno, las reuniones de hombres que también las estamos haciendo los viernes, el último viernes de cada mes. ¿Qué otras novedades tendrías para contarnos? Bueno, simplemente eso, pedirles por ahí que puedan colaborar con los tallarines y estamos trabajando para el Día del Niño. También seguramente lo estaremos haciendo un domingo a la tarde para por ahí no superponernos con otras actividades de los sábados a la tarde que muchas veces pasa y bueno, y hacer también un culto especial luego de la fiesta. Bueno, César, te agradecemos y recordar las reuniones aquí en el templo. Sí, los martes 20 horas tenemos reunión de oración, los sábados con los niños en calle Tucumán 888 a las 4 de la tarde, los adolescentes 2 y media, los mismos sábados 20 a 30 los jóvenes y bueno, los domingos a las 7 de la tarde tenemos el culto general.